Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Celebramos el gozo de la Navidad, que hoy nos hace dirigir la mirada al Hogar de Nazaret, una comunidad de amor y de escucha atenta a la voluntad divina. Sabiéndonos familia, con un Padre común, cantemos juntos. En Belén acaba Jesús de nacer, vamos pastorcillos, vamos a Belén. Vamos, vamos, vamos pastorcillos, vamos, vamos, vamos a Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Dios nuestro Padre, que sea manifestado en Cristo nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy, este último día del año 2023, nos estamos despidiendo y agradeciendo al Señor principalmente por todos los dones que nos ha regalado. Y feliz año nuevo. Comenzamos desde mañana, 2024, que sea lleno de bendiciones. Y hoy nosotros celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret. Pidamos, por lo tanto, esta bendición para nuestros hogares, para nuestros padres, para nuestros hijos, para nuestros parientes, la gran familia de la Iglesia que somos todos. Al iniciar nuestra Eucaristía, queridos hermanos, nos reconocemos, pecadores, y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros. perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Dios en las alturas y en la tierra pasa a los hombres. Dios en los hombres. Dios en la tierra pasa a los hombres. Dios en la tierra pasa a los hombres. Te damos gracias, Rey Celestial, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, En piedad de nosotros, Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, Tú que estás sentado a la derecha del Padre, En piedad de nosotros, de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, Porque sólo Tú, sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Señor, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo, Rey Celestial, Rey Celestial. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre, Amén, Amén, Amén. Oración Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, Concédenos que, imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor, Podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la Casa del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abram en una visión en estos términos. No temas, Abram. Yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abram. ¿Para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi casa será el Ieser de Damasco? Después añadió, Tú no me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra, No, ese no será tu heredero. Tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, Mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, Así será tu descendencia. Abram creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y le dijo, Ya no te llamarás más Abram. En adelante tu nombre será Abraham. Para indicar que yo te he constituido padre de la multitud de naciones. El Señor visitó a Sara como lo había dicho y obró con ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Recuerden las maravillas que Él obró. Sus portentos y los juicios de su boca. Las promesas del Señor a los patriarcas descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza. De la palabra que dio por mil generaciones. Del pacto que selló con Abraham. Del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. También la estéril Sara, por la fe, recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció, porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan, naciones, adoren al Señor, porque hay una gran luz, ha bajado a la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el día fijado de la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo. Y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puede dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón después de bendecirlos dijo a María, la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Ahora también estaba allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Asher. Mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy entonces, en este domingo, estamos ya en el tiempo de la Navidad, y la Iglesia nos propone enseguida, después de la Navidad, celebrar a la Sagrada Familia. Ahora sí que ya es una familia. Lleva Jesús, José y María. Pero ¿cuál es el camino, queridos amigos de Reflexión? Entonces nosotros, el primer domingo de Adviento, estábamos gritando y le estábamos diciendo a Dios, Y entonces nos hizo caso, nos escuchó. Estuvo atento. Y entonces nos dijo, Me he encarnado. Hay que vender a Gobebe. Entré en la sociedad de ustedes. Ay, queridos amigos, qué interesante. Entré en la sociedad de ustedes. Vine a vivir en medio de ustedes. Queridos amigos, esto es esencial y esto es fundamental para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque esto a nosotros nos hace entender muy bien que si Jesús ha nacido, si Jesús está en medio de nosotros, o mejor dicho, Dios mismo se ha encarnado, quiere decir que este niño no puede quedar siempre de tamaño mibe allá. Tení miniatura, y gustó y tengo. ¿Y han degustado oigo? Mañá a la mitad. Y allá, ay, chuchuchulina todo. ¿Y han degustado la bebecito, la ña mañá? Las hace, y bebejina o lo que sea. Tenemos que irme, y mijo, puca, indé, allá, lleva. Ya mañá a la mitad, allá, lleva. Esa fragilidad que vemos. Eso que nosotros mismos fuimos antes, que nos han tenido también, cada uno de nosotros estuvimos así en las palmas de las manos de nuestros padres, de nuestros tíos, de las personas que nos han querido tanto. todo lo que vos quieras queridos amigos pero saben que pero esa criatura viste nosotros ya no somos lo mismo estamos peinando canas ya ahora queridos amigos pero hemos comenzado con el nacimiento Jesús también comenzó hace una semana a nacer en nuestro corazón y en nuestra vida Jesús hace una semana entonces comenzó a vivir en nuestro mundo se ha encarnado se ha hecho parte de nuestra historia pero goanga ñandé ya veré coma lleva peña de apetú umes a peña neacame esa conciencia tan importante que este niño que ha venido al mundo no puede continuar siendo un chuchuchulina este niñito que ha nacido sino que goanga comitá coa o cacuá pero para eso saben que queridos amigos para que un niño pueda crecer bien necesita de una familia ahí está a este día coñandé ya celebrá el día de la familia este día ñandé ya celebrá Jesús, José y María Jesús, José y María entonces que son para nosotros modelo de un caminar en la santidad pero sobre todo en el principio del crecimiento de los valores que el Señor nos ha traído con su nacimiento ¿entienden? la renovación espiritual si el Señor vino a caminar con nosotros es justamente para que nosotros abramos los ojos nos demos cuenta de esta realidad y digamos Señor aquí está mi familia queridos amigos este es el momento en que tenemos que rezar y tenemos que pedir que el niño vaya creciendo en la familia apliquemos a nuestra vida tu hijo tu hija necesita crecer ¿dónde? en tu familia papá queridos hermanos queridos amigos ñañangare con los unos de los otros esta gran familia que este que ha nacido este niño que ha nacido que nos ha venido al mundo que ahora ya sabemos que es Dios mismo que va a caminar con nosotros hagámosle crecer en nuestra vida hagámosle crecer a Jesús en nuestra existencia no nos quedemos simplemente con los puros sentimentalismos y cuando nos pide un crecimiento cuando nos pide un compromiso cuando nos pide mojar camiseta entonces que podamos hacerlo queridos amigos como buenos cristianos como honrados ciudadanos que así sea queridos hermanos profesamos juntos nuestra fe en el Señor creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerte y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos presentamos ante el Señor todas nuestras intenciones y nuestras oraciones a cada intención respondemos renueva nuestras familias Señor renueva nuestras familias Señor por la iglesia que es la gran familia de los hijos de Dios para que sepa acoger a todos abriendo cada día su mesa lugar de descanso de fortalecimiento y de fiesta oremos al Señor renueva nuestras familias Señor por todos los hogares para que sepamos guardar los valores fundamentales de la familia y se los enseñemos a nuestros hijos oremos al Señor renueva nuestras familias Señor por los esposos para que vivan desde la donación la entrega el perdón el agradecimiento y la comunión oremos al Señor renueva nuestras familias Señor por los padres para que sepan educar a sus hijos con amor a ejemplo de la familia de Nazaret oremos al Señor renueva nuestras familias Señor por los novios para que sean valientes tengan un noviazgo responsable y se preparen en serio para tener una vida familiar según el proyecto de Dios oremos al Señor renueva nuestras familias Señor Dios bondadoso escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Señor te presentamos el pan de nuestra tierra también te presentamos el fruto de los campos bendice a nuestros niños bendice nuestro amor bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te ofrecemos Padre el sacrificio de la reconciliación y por la intercesión de la Virgen María y de San José te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por él hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu hijo nuestra fragilidad humana no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria NEMARANGATÚ 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 ANIETÉ DE TU PAÑAN DE YARA RUBIXO PABÉ DE RECORRAMI MIBABA O MUEREN UN GERU PUNCA UNGADA OSANA OYE PURRAQUEI NEVEAMO UBATÉ SANTO ERES VENERA DE RUBIXO OSANA OYE PURRAQUEI NEVEAMO UBATÉ Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cal y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia celebrando esta liturgia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre y potente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén y ahora queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que jesús nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédenos la paz y la unidad tú que es y reinas por los siglos de los siglos amén que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu jesucristo tu pañan de llana obechara obecharaú queridos hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén jesús mío Tu pañan de llara o besara Reipe ama Anga y para pui Oremos pudahua pu Oración final Padre bueno Alimentados con estos divinos sacramentos Concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia Para que después de las pruebas de esta vida Podamos gozar siempre de su compañía en el cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Y ahora queridos amigos Nos dirigimos a nuestra Madrecita La auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios les bendiga a todos Amén Pasores de la montaña Oír la celestial canción Que los aires acompañan De la brisa el murmurar ¡Gloria! In excensis Deo ¡Gloria! Adiós en los cielos ¡Gloria! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.